Lavadora de dos tinas no seca. Veamos si podemos repararla. Encendemos de nuevo y observamos que la cinta está suelta. Al jalarla el motor empezó a funcionar. Procedía a destapar la parte de arriba para ver por qué estaba suelta. Se había roto el plástico que sostenía a la cinta. Le coloque unas cintillas. Recorte los sobrantes. Le coloque su tapa de nuevo. Y lista para seguir trabajando.